Yo sé que hay muchos curiosos, yo sé que la gente está curiosa, pero yo no he de Escobar todavía le quedé en el tanque, porque yo fui el que me fui, a mí todavía no me dijeron vete, entonces yo voy a demostrar que yo todavía estoy aquí, todavía en forma, vengo a ayudar a todos los muchachos jóvenes, pero sobre todo decir que yo estoy aquí presente, no de bomba tanille, sino con el bate y el guante.